Grupo Cidse presenta En este programa son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento Ni la línea editorial de esta televisora La maldad vive despierta La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por si se noticia El reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota del siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso Y bueno nos encontramos en la calle 58 con 45 del centro De la ciudad en donde bueno podemos apreciar Esta imagen en donde se encuentra este vehículo Prácticamente a la mitad de la calle Elementos de la policía estatal Han enconado la zona Y están dirigiendo el tránsito vehicular Debido bueno a este accidente Que se registró en este cruce de la 58 con 45 del centro de la ciudad Podemos apreciar que prácticamente Se está complicando el paso A las unidades de transporte público Ya que pues no se puede mover este vehículo Mientras se realicen las labores de investigación correspondientes Y bueno este vehículo que vemos en la imagen de mi compañero Eduardo Ceballos De tono rojo Tiene las placas WSD 2372 del estado de Tabasco El cual bueno estuvo participando en este accidente Con este otro vehículo de tonos grises En donde bueno ya se ha enconado Elementos de la policía estatal Están viendo y tomando apunte de lo que ocurrió A este vehículo con placas ZAN 8970 del estado de Yucatán Que bueno podemos apreciar que por el impacto Se subió a la banqueta Y tiene este golpe Del costado izquierdo En donde Bueno podemos apreciar que Ha sido el daño El daño prácticamente A la estructura del vehículo Hola que tal Buenos días Que ocurrió Ustedes estaban a bordo del vehículo Que ocurrió Pasó el alto Se pasó el alto el vehículo rojo no Ustedes venían manejando Entonces Entonces ¿Qué pasó? ¿Hay algún accidente? ¿Hay algún lesionado? No es que no Qué bueno Oiga y bueno ya llegó Veo la aseguradora Para empezar a hacer las labores correspondientes Dos Ya platicaron con el responsable del otro vehículo Que les comentó No había el alto Pues dos de acá ¿Se venía con su esposa? Sí Su hija Oiga Pues un susto bastante grande ¿no? Pues sí Sí No se espera uno ¿A dónde iban? A dejar a mi hija a la escuela ¿Iban a dejar su hija? Sí Y se llevaron este El susto Oiga Ningún lesionado No, no, no No, ningún lesionado Nada más la sorpresa Ella es la que recibió el golpe Pero ella se fue a su escuela Ella sí No, no tiene ningún golpe Nada Pero ella estaba sentada aquí exactamente Ah, bueno Y sí se asustó más que nosotros Pero tenía que ir a su plática Le daban 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 Al menos sí llegó Apenas están tomando datos Del hecho Así Y rápidamente ustedes llegaron Sí, así, así es Yo Le llegaron El oficial Y vemos que igual también está apoyado El tráfico vehicular Que bueno Se ha complicado Porque Todavía continúan acá Así es Hay que apoyar En lo que se resuelve El hecho Y ya Una vez mover los vehículos Y ya Que se pongan bien El tráfico ¿Cuánto tiempo calculan Que ustedes Pues menos Diez minutos ya Más tardar Sí Y rellegan De acuerdo Así es Así es Muchas gracias Y bueno Escuchamos Este Esta situación Las palabras del Oficial El oficial De la policía Estatal Quienes nos compartieron Parte De lo que ocurrió Esta mañana Bueno Desde temprano Estos hechos Se registraron En la calle 58 Con 45 El centro de la ciudad En donde Bueno Vamos a apreciar Este vehículo De tono rojo Fue el responsable A pesar De ser Vehículo Del estado de Tabasco Pues Se impactó Contra Este vehículo De tono gris Podemos apreciar Que todavía Continúan Los conos Colocados En el lugar Mientras Llegan A un acuerdo Sin embargo Los elementos De la policía Estatal Continúan con Los acuerdos Y Tomando apunte Con la aseguradora Para pues Escuchar Y saber A qué arreglo Podrían llegar Para el CNPolicíaco Arturo Valadez Eduardo Ceballos Vive despierta La ley No se cansa La policía Me sigue Desde que me buscan La paranoia Me persigue Con fusil Hermano Investigan El ataque Solo por si Se noticia El reporte Policiaco